ah no absurdos mas funado que el chef tras sus tweets contra Bokuyaba I dream with moments like that I dream with moments like this soñaba por momentos como este luché por momentos como este toda mi vida toda mi puta vida absurdos ganó el julbo toda mi puta vida arrancó pikantovich windy hizo un podcast variando porque me da gracia la palabra pikantovich me imagino a coscu viendo una mina borracha diciendo pikantovich ñashi te voy a sacar fotos ñashi la mina picada vegana esa concha vegana padre todavía no pillo esa broma pero bueno ay yo si windy hizo un podcast variando el camas y el el geometry dash todavía no pillo esa broma pero no no 6 segundos y ya es el mejor video del año pero bueno nimu se enojó y esperen lo papío después todo eso concluyó espere jajaja en una futura pelea entre dalas y coscu muchísima dalas ponete en 4 dale disfruta todo no virgen tines tines coq tines coq hagamoslo jajaja 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 luego no llores cuando te salte un pene es la segunda vez que te pones en 4 jajaja eso si te cojo para el resto de tu existencia jajaja te vas a correr jajaja jajaja tines coq hagamos ah y stephen hawking estuvo en la isla esta como se una futura pelea entre dalas y coscu muchísima data ah y stephen hawking estuvo en la isla jajaja 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 es la isla esta como se llama? ah la isla del encanto Estaba tranquilo en mi computador Hasta que me topé con esto La Coscua ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Stephen Hawking? Windows se está apagando Army, hubo una tapa medio que se apagó Se dejaron todo de lado Antes el techo era la Coscua Army Más de eso era España, Estados Unidos Hoy en día no Y se nota ¿Este quién es? A todo esto, una pregunta ¿Quién es? Google prepara la cartera Espero, Azax Muchísimas gracias por los beats Ojalá sigas donando Michelin Man Mirala, mirala Esther La rechazás y se pone en contra Y se pon... ¡Eso fue rápido! ¡Eso fue rápido! ¡Para! Muchísimas gracias Azax ¡No, para! Tengo que ser como el Chocas ¿Para qué me donas, tío? ¿Para qué me donas, tío? No fue a propósito, sorry ¿Para qué me donas, tío? ¡Joder, tío! Tengo que parar mi puta strip ¡Y por tus putos 100 dólares de mierda, tío! Un P-A-P-U-R-E Como M-I-N-I-M-O Y un M-L-S-T-R-O-C-U-T-A-S-T-E Pedrito Abuelo, cuando salga la tercera temporada De Red Zero Te lo pagaré ¿Lo vas a pagar vos, si no Jesús? ¡Petigo! ¿Y este narcotraficante? A ver, fuera de broma Azax Muchísimas gracias por los 22.000 bits ¡Fua! Acabas de papear a Jesús Y a Esther ¡Petigo! ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¡Para! Le doy un beso a la cámara para vos, Azax Mirá, por tus 22.000 bits Mirá Beso a la cámara para vos, Azax Pensá que es en tu pito ¡Petigo! Joder, me quitan mi trabajo, gracias, PodFriend ¡Petigo! ¡Petigo! Prendan el arco de Sibuya Pensá que es en tu pito ¡A sex! Muchísimas gracias en serio por los 22 bits ¡Petigo! Deja de donarte Baby Rage No me dono ya mismo ¡Petigo! ¡Petigo! Muchísimas gracias a la falta de valores Se nota la falta de compromiso Se nota la falta de amor ¡Petigo! ¡Petigo! En esta casa se apoya el Esther X Guibel ¡Petigo! Toda esa plata es de los narcos y las bandas de Ecuador XD Cuidado con esto Mirá, mirá lo que dice el gordito Mirá Se nota la falta de valores Sí, unos valores en la Coscu Army Se nota la falta de compromisos Se nota la falta de amor De querer dar la exposición a un montón de gente ¡Palito! Que haya ganado el segundo apuesto a Palito Es un tipo que viene de Twitter ¡Palito! Muchísimas gracias, Sasaxx Por los 2000 bits más Bueno, no tenía nada pensado, nada preparado Pásalo, vas a por esa otra sub A Zax00 le dijo Shaina Foca barra baja 27 barra baja Esto es una mera sorpresa Gracias a todos y al palismo Me van cagándome, cagándome Surdos Pero cuando termine mi tratamiento médico y me recupere Deja tu billetera que yo te invito todo en Roma, guap Muriéndome en el FIFA Con todo respeto a la China, pero el picantito Dior se lo merecía palito Para ser de la Coscu Army te piden un mínimo de restrazo, ¿no? Mira Tenemos acá Mira Un tipo que le saca foto en bola a las mujeres El zurdo más grande que existe Estos no son quienes son Y el Duki que El Duki zafa, pero el Duki se cree rockstar Y no agarró una guitarra en su vida Duki, para ser un rockstar tenés que componer música ¿70 puntos metió en beat? En 2016 y 2017 Mira, mira Está pensando cómo seguir robando el estado Patatas de canguro Golpe duro ¿Cómo decía la canción? En la Coscu Army Era completamente impensado plantearse La caída de la Armada de Coscu Es la caída del Imperio Romano de este siglo Controlada en todo Lo que nos gusta Lo que escuchamos Qué jugábamos Cómo vestíamos Ay no Hicimos una visita sorpresa aquí Con el Congo Y bueno Nos abastecieron de pijas Pronto se viene a Isla del Encanto Con los dos Va a ser la única Isla del Encanto En mi vida Que hago con Chicos gays Me va a gustar esas bolas Queremos ver pijas Le toco las bolas A esos muchachos En junio nos mudamos La próxima casa Va a estar toda ploteada De pijas Si hay algún gay Que ponga Yo en el chat Y hoy en día Hasta pijas Queremos la única Isla Y bueno Nos abastecieron Qué jugábamos Cómo vestíamos Hicimos una visita sorpresa Aquí con el Congo Y bueno Nos abastecieron de pijas Pronto se viene a Isla del Encanto Con los dos Va a ser la única Isla del Encanto En mi vida ¿Pijas? No sé quiénes son Pero los odio ¿Qué hago con Chicos gays? Me va a gustar esas bolas Queremos ver pijas Le toco las bolas A esos muchachos En junio nos mudamos La próxima ¿Se acuerdan que Cuando estábamos haciendo el stream Con Con mi mamá Me dijo Eh Vos tenés prohibido Hacer cualquier cosa Con este muchacho Yo le dije Tampoco que me interese Y tampoco que me vayan a invitar Y me dijo Si te invitan esos premios No podés ir Tampoco me van a invitar Y tampoco que me interese Qué paja en Argentina Próxima casa Va a estar toda Ploteada de espijas Si hay algún gay Que ponga Yo en el chat Y hoy en día Hasta la Juaki Descansa la Coscu Armi No me imagino Que alguien entre en el video Sin conocer a Coscu Pero ¿Quién es Coscu? Bueno para los que no me conocen Hola Yo soy Coscu Para toda la gente Soy Coscu En realidad me llamo Martín Obviamente tengo un nombre Martín Pérez Di Salvo Que pinta de puto Que pinta de puto Streamer Lolero Cantante Amigo de Coscu Oriundo de la Plata No sé qué más decir Pero bueno El punto del video Es que murieron las anécdotas Los consejos Las invasiones Los stream picantes No sé qué me vas a preguntar No sé tu estilo de preguntas No sabes mi estilo de preguntas Bueno Prepárate Bueno Arrancamos Arrancamos leve Luchi Arrancamos leve Color de tanga Que tenés puesto Dale A ver Tranquilo eh ¿Cuántos litros de meados Puedes tomar? Las dos preguntas de Momo A ver Luchi Vamos a hacer preguntas tranqui Si yo agarro un vaso Lo orino Y lo lleno de cerveza ¿Te lo tomás? Si la respuesta es no ¿Sos una puta? Otra cosa ¿Cuántos dedos te caben en la concha? Y la cuarta ¿Tanga sí o tanga no? No me cortas un pedazo No me cortas un pedazo Gracias por suscribirte Sabandita Bruno Salinas No me cortas un pedazo Te pego si no No me vas a pegar Vos agarrás Ahí Y todo Todo eso me tengo que comer Bueno no no Un pedazo de biche A ver Abre la boca Yo te iba a estar No 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 ¿Qué tiene que ver? Tenemos que profesionalizar todo Son claves estos momos Pero basta boludo Porque estamos tratando De hacer las paces Para que pase el pack Algo que tenemos que hacer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Típico el buen cosco Típico el buen cosco Pero basta boludo Porque estamos tratando de hacer las paces para que pase el pack Algo que tenemos que aceptar Es que la escena se hizo imagen y semejanza De los oídos de Coscu Tema que le gustaba y era tema que se pegaba en Argentina Coscu pegó a Bizarrap y un montón de gente Pero algo que me exigea bastante Es el meme de ¿Qué pasaría si Coscu no reaccionaba a X persona? Messi Si Coscu no reaccionaba a sus mejores jugadas Duki Si Coscu no reaccionaba a Hello Koto Charlie García Si Coscu no reaccionaba a su música Sacate el bigote que lo representas mal No te voy a sacar otra cosa y te la voy a poner arriba de la mesa Gil Sacamelo a ese Sacate el bigote Anda Gil Envidioso Mediocre Fuera Envidioso Mediocre Vos porque no tenés la plata que tengo yo Anda Seguí trabajando 24 horas por día Gil Y yo lo que me pregunto todos los días es ¿Qué hubiera pasado si Coscu reaccionaba a Homamba? Me gustaría imaginar que tendría un autito Viviría en una streaming house Ahora mismo estaría de vacaciones ¿Qué pajo una streaming house, boludo? ¿Qué pajo una puta streaming house? Pico ahora parece que se muda solo Ayer lo invitamos a jugar al básquet y ir a comer con unos amigos Dijo que no porque tenía que hacer unas cosas de su casa Después prendió stream como a las dos horas Y Pico quiere hacer una casa Para traer a Blasco y a Guido En esa casa no va a entrar una mujer nunca Una mujer que no sea de pago, claro está A ver, una mujer Por propia voluntad no va a pisar esa casa Mujer que entre, mujer es pagada A ver ¡Iquigo! Son unos monos entrenados por estar en la Coscu Army O están en la Coscu Army por ser unos monos entrenados A ver Con Guise tenemos que enseñarle a Pico A que cuando esté con una mujer Tiene que asegurarse De no dejarle plata arriba de la mesa Arriba de la mesa Eso no Dios santo Me acuerdo de cuando estaba en Chile Les puse dos reglas Chicos, en esta casa hay dos reglas No entran prostitutas Y no entra marihuana La marihuana entró igual Por suerte las prostitutas Evité que entraran Que les manden nebrascas Dice No muchacho Eh El pay to win no es de trolo Es de hombre Vamos igual que en tu casa Que la única mujer que ha entrado es tu mamá Pero vos viniste ayer by Quest ¿No te acordás? ¿No te acordás que viniste ayer? ¿Qué pasó? ¿Y si entraba un gay los cagabas a plomo como Westcall? No dejo que entren gays a lugares donde estoy yo Que asco Igual acuérdense que Guido me tocó la pija Pero ¿Cómo va a ser papeada? ¿Cómo va a ser papeada? Si yo hice streams en esta casa con mi ex ¿Cómo va a ser papeada muchachos? ¿Cómo va a ser papeada? Literalmente tiró cualquier cosa y para ustedes Papeada Domo No es papeada No es papeada ¿Cómo va a ser papeada? ¿Cómo va a ser papeada? ¿Cómo va a ser papeada? Eso diría alguien que fue papeado Pero no fue papeado A ver cuántos puntos lleva Barrett Que es lo único que importa Te ardes mucho 27 de Barrett Bueno ¿Pero cómo me voy a arder? No me ardí Son re tontos vos No, pará No, no, no Ya cuando empezás a decir que una persona es prostituta Ya, no, no, no Está todo bien los memes pero faltar el respeto a una persona Ya, no, no, no No, faltar el respeto a una persona, no, no No, no, no Acá entendemos todos los memes Menos faltar el respeto a alguien así Y si me muero Muero con los míos Otras personas defendiendo a Coscú Eh Pero Coscú ha hecho cosas bien feas Y eso que tiene que ver con que vaya a pelear en la velada del año número 3 A ver Dejente de enganchar por cosas del pasado WTF Sí, pero alguna vez Coscú ha aventado a mi abuelita Sí, güey Pero se va a agarrar a chingas Igual quiero aclarar algo Belén, te amo Pero qué rica este Tovich Yo si tuviera que Yo Este para mí Cocu Me parece una mierda Pero este es el mejor clip de todos Igual quiero aclarar algo Belén, te amo Pero qué rica este Tovich Chat se murió el canal de DBZ 24 horas por Osat por Osat Igual quiero aclarar algo Belén, te amo Pero qué rica este Tovich Tan suculenta fuerte No puedo evitarlo Es más fuerte que yo Qué tits Tan ricas, ricas Eh, sorry Como amigo te lo digo Pero tan ricas Eh, o sea Seamos sinceros Que voy a decir No, qué feas tetas tiene No, qué ricas Me encanta el Qué tits Te Tovich Tan suculenta fuerte No puedo evitarlo No puedo evitarlo Es más fuerte que yo Qué rica estaba antes de cagarse la cara Qué tits Tan ricas, ricas Eh, sorry Como amigo te lo digo Pero tan ricas Eh, o sea Seamos sinceros Qué me voy a decir No, qué feas tetas tiene Defender a Coscu Yo entiendo que hizo cosas muy malas Pero lo que dice Dalas Es una falacia Adnaye Además Quien soy yo Falacia Adnaye Para cuestionar A algunos de los cantautores De la famosísima tonada Calle 2 El tipo es tan misionario Que vivió Calle 1 Se cansó Y sacó secuela Estos gallegos no la ven Porque todavía no pisaron Ni la primera Con esta defensa Seguro termino siendo Tendencia en ex Por guatemaltecas de 12 años Pero Dalas no me dedicaría Tres videos Así que Me parece Qué fea que era Miare vos Totalmente incogible Miare la mina de vos Es si no la toco Es con un palo Y Dalas se arruinó la vida Por estar con ella Dala La próxima vez Antes de estar con una mina Hacete una paja así Boludo Es una buena defensa Le agarran la cabeza Tres piñas Porque sí Porque sí Después le agarran la cabeza Y como De la vela no tengo mucho A comentar Pasos un montón Lo único que no entiendo Es como se le ocurrió A Iván Poner a pelear Iván A chupa al perro Con Coscu Era obvio Lo que iba a pasar Qué onda amigo Te podés reír De lo que puse en el grupo Porque nadie se rió Jajajaja Pasar Está a punto yo creo que De intervenir ¡Vamos! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! Sentado en la esquina Pensando como fui tan gil ¡Se cayó Coscu! A veces Coscu delira y dice Buen día Solo para Aries y Tauro Estupideces Que al mes Todos olvidamos Uno que pasó hace bastante Yo soy tan de Leo Que quiero ponerme de novio Con alguien de Leo Para ver si podemos Conquistar el mundo juntos Explícame ¿Yo qué querés que te explique? ¿Me ves a alguien Que sabe de astro De De los astrología Esto De los putos Esto No Yo solo sé Que soy Pisces Alguien que calla A ese perro Por favor Solo sé Que soy Pisces Que mi caballero Que me representaba Era puto Porque había Un puto En todos los 12 caballeros dorados Justo el de mi signo Puta madre Justo el único Puto Era el mío Mis amigos Yo soy Mude Aries Basado Yo soy Milo de Scorpio Basadísimo Yo soy Gracias por suscribirte Sabadito Subameno Fui Just resubed Por 8 meses Que puto Vos Guise Yo soy Pisces Soy Afrodita Rosa sangrienta Dios santa Era tan puto Que te pegaba Con rosas Y te chupaba La sangre La leche Te chupaba El puto Ese El mío Era el Capricornio Pero no recuerdo Su nombre Shura Shura El Capricornio Estaba basado Tenía Excalibur En la mano Ese estaba rotísimo Fue cuando estuvo Todo un mes Hablando de signos Insólito Coscu se volvió Tendencia Por teorizar Sobre los signos zodiacales ¿Verdad de qué signos Son pedazo De pajero? ¡Eh! No te maquéis ¡Ay! Son libertarios Bien ¡No! ¡Verdad! Y el mes pasado Estuvo diciendo Que iba a reír El rock argentino ¿Qué sé yo? Espero que cumpla Con la caída La Coscu Army ¿Qué va a pasar Con sus escoltas? La NG Esto era una mierda Esto bien que murió Esto bien que murió Gracias que murió esto Gracias Gracias que murió esto La OXEY La ¿La qué? Con la caída La Coscu Army ¿Qué va a pasar Con sus escoltas? La NG La OXEY ¿La qué? OXEY Nano Unicornio Luchi Juaco OXEY Army A mí me encantaría saber Por qué los argentinos Tienen esa necesidad absurda De hacer grupos Boludo O sea Yo Mirá como Mirá como hago stream yo Yo vengo a mi casa Primero veo el partido De la NBA Vengo a mi casa Me hago una paja Me hago una paja Antes de prender Pongo Lexi Luna En el buscador Me hago una paja Voy al baño Vuelvo Agarro un powerade Del coso Vengo acá Me siento Hablo tres horas Pelotudeces A ver Qué pelotudeces Más estúpida Me donan Por ver anime Después en Discord Me hago rico Puteo al chat Porque me parecen todos Unos estúpidos Enfermos de mierda Que no sirven para nada Y ojalá los maten a todos Porque son unos estúpidos El día que cada uno Del chat muera Yo voy a ser muy feliz Eres un tonoto Después apago stream Voy a ver anime Termino de ver anime Me hago tres pajas más Una atrás de otra Y después termino Mi jornada laboral Jornada muy cansada Pero los argentinos Tienen que hacer casas Grupos Se juntan Trabajan Hacen cosas Está loco Yo le ofrecía A puto Guille Viste Si quería venirse A vivir a Uruguay Pero yo para Así nos Hacemos Lo invito a que venga a casa Se queda en casa un año Si quiere para probar Dorme en la misma cama Que yo El tema es que La Tosky va a tener Que compartírmelo Pero no pasa nada Tienen una relación abierta Así que Es mío Es mío Es mío un ratito Es mío Van a coger Obvio Después Le cocinaría Lo tendría acostado En la cama Y le diría Guille ¿Querés comer algo? Me pongo un delantal Mientras estoy desnudo Y Solo me tapa El pito Y sería muy divertido ¿No? Cruza mirada Pará ¿Vos te pensabés Yo soy puto? No, no Acá entre nosotros ¿Vos te pensabés Yo soy puto? ¿Cruzaría mirada Que le daría la mano? Lo puedo coger La cosa no Pará Pará A ver Pero yo le invité A Guille A que A que se venga A vivir para acá Porque él tiene Gana de venir Y Y así está cerca De todas las VTubers Que se quiere comer Porque Guille Quiere comerse Todas las VTubers Ya no juzgo Ya no juzgo Y como amigo Le ayudaría La Coscu Army De desahucio Como Gref A las Abuelas Por Osat Qué cornuda La pobre Toski No Tiene una relación abierta Eso no es Eso no es ser cornudo Yo no comparto La idea De las relaciones abiertas Pero ellos tienen Una relación abierta Que cada uno Haga lo que quiera Cornudo consciente Relación abierta A ver Pero a mí me gustaría Conocer a Guille Por lo menos Yo le dije Que iba a ir A España Y quería conocerlo A él Y quiero también Que venga para acá A irnos de vacaciones Juntos Porque yo le dije Guille Es el Los dos amigos Que yo tengo acá En el internet Son Guille y Seira Son las dos personas Que estoy con muchas ganas De conocer Y sé que con ella La pasaría bien Sé que no tengo Que convivir Nunca más Ni con Guido Ni con Blasco A ver muchachos Estaba acostado En Chile Y Guido Me agarró la chota Y me dijo Perdón Pensé que era tu pierna Pará Guido No la tengo tan grande Las de puto Ah Ahora tenemos que ver Háganme acuerdo El rap Del Belze Team Porque Supuestamente Hay Hay algo de eso Que tengo que verlo Pásenmelo después Porque dicen que es algo La dinastía Cafluro Mucha nostalgia Pero bueno Todo tiene un final Mientras que el Momo Lo deje de streamear Yo voy a ser feliz Pero señor juez ¿Qué pasó con Vince? Saben que el poder Siempre está en manos De alguien Espero que el reemplazo Sea un streamer joven Que tenga pelo Y que no convierta La elite de Twitch Argentina En una dictadura Gracias por todos los comentarios De último video Recuerden seguirme en Instagram Que me la re sube Y me dan ganas De subir más videos Pero no se escucharon Ruidos raros De fondo Seguramente es mi tripa Que no para de sonar Ando re hambriado No lo puedo evitar Así que eso Nada más que comentarles Nos vemos Me engañaron con Orlog No A ver Vamos a ver